Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap Que no hayas seguido estas series porque no tiene infancia Big Bang ataca, ataca de otro planeta nada más Pequeta Son Goku, rivalidad de Saiyan Ayargas Bastos, que en castellano Raya Mola más en catalán, prefiero Nubultington Al cambio de yo que es tan tan y al verlo me flipó Son Goku, Goten, Killin, Pan, Drank, Ram, Chatao, Su, Teng, Sinhan Son Juan de niño me flipaba en segundo nivel Chata no venció a Célula, tampoco Videl Nadie podía comprar y el Super Saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesario Pa' vencer la bola, Genki carbonizó a Majin Buu Y Freezer remodelado se dio frente a la espada de Drunks Los Osaru que al día era el juicio Se desplazaban ciudades, se atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión La Karina contenía a Gil de Gan dentro de Tapio Las bolas de dragones partidas por el mundo Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo Rally murió junto a Goku, el JETA se cargó en Apago Al no tuvo acudo con los guerreros de plata La fuerza aumentaba a no sé cuántos chilis Vegeta dejó controlarse por Baby B Corpatito y Krilin se convirtieron en piedra Por Dabra y el gran Saiyaman Se revela pelea contra los terroristas que hay en la ciudad Dragon Ball, Rap, Bojack, Parmigol a la Drunk Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo Donde un día real aquí es un año de entrenamiento Los androides surgieron del doctor Gero Los torneos casi siempre, Goku quedaba primero En los cielos se apalancan siempre y a Jirovai Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco hasta un bye-bye Turles y la fruta del poder Garly, Junior, Sexto Grande En un momento joder, alubias mágicas La mulletas mágicas Calle sin Vegeta, el resultado de Pozara Con la ayuda de Paikwan, fusión de Goku y Vegeta Yanemba no pudo compararse al poder de Golleta Los Trunks en tercera, era un vacilón Cuando alguien perdía la vida lo resucitaba Xeron Ulan, Bulma, Pu, Ardenda Con un papel, el máximo poder se quedó en el cuarto nivel Fuerzas especiales, Gino, cambio de cuerpo Dodor y Azar, con rejos, acabaron muertos Ruler, Bermi, dragones de cada estrella Bardock hizo lo posible por defender su planeta Dragon Ball, Dragon Ball Z Es arte, Dragon Ball GTS, al que sea lo parte